Este insecto que ustedes tienen en pantalla es una chinche. En este momento acaba de defecar y es precisamente la manera en que se transmite este que es un tripanosoma. Un tripanosoma que es responsable de la enfermedad de Chagas. Ustedes aquí están viendo toda la distribución en América de esta enfermedad que anualmente está afectando mucha gente. Precisamente cuando una persona duerme, la chinche desciende desde las paredes, se acerca a la persona y ahí no solamente lo pica, sino que también defeca. En ese momento el tripanosoma comienza a deslizarse y llega hasta donde ha sido picado por el insecto. Se introduce este tripanosoma y llega finalmente a los vasos circulatorios. Esta es una enfermedad que afecta a más de 11 millones de personas en el continente. El tripanosoma viaja entonces por todo el torrente circulatorio y penetra en las células. En estas células empieza a reproducirse de tal manera que ahí en sangre alcanza ya un número importante. Esta célula finalmente se rompe y deja expuesta los tripanosomas que siguen avanzando a través de la circulación hasta que eventualmente llegan a alguno de los órganos que son los órganos predilectos del tripanosoma. El corazón, el aparato digestivo, el colon, el esófago, son lugares donde en el músculo se introduce el tripanosoma. Ahí comienza también a reproducirse y esta célula que le ha servido como casa al tripanosoma para reproducirse, eventualmente termina fibrosándose. De tal manera que ya esa célula muscular, que es músculo cardíaco, ya no le va a funcionar al corazón. Conforme va reproduciéndose estos elementos, estos tripanosomas, y se van trasladando a otras células, el corazón entonces comienza a afectarse. Y usted mira aquí cómo poco a poco se va destruyendo el músculo cardíaco y es una de las causas más importantes en nuestro país de que el corazón se agranda. Eventualmente puede producir una insuficiencia cardíaca por el aumento del corazón. También puede afectar el aparato digestivo. Puede ser el esófago o también puede ser, por supuesto, el colon. Produciendo igual, el mecanismo es el mismo, se destruyen esas células, el tripanosoma se reproduce y poco a poco el esófago, por ejemplo, si es el afectado, comienza a agrandarse produciendo un esófago gigante y también puede suceder lo mismo en el colon. Esta enfermedad cursa muy prolongadamente sin síntomas. Puede ser que en el momento de la picadura existan algunos problemas que el paciente experimenta que son problemas locales, como por ejemplo, cuando el insecto le pica cerca del ojo, se produce un signo que es precisamente uno de los signos característicos, el signo de Romaña, que el paciente de pronto aparece con un ojo hinchado y es precisamente las reacciones del tripanosoma que va reproduciéndose y va inflamando el tejido. Sin embargo, este bichito puede picar en cualquier parte del cuerpo, así que puede ser que el paciente ni cuenta se dio que le picó la chinche. Es importante entender que en estas enfermedades que son producidas por vectores, si usted elimina el vector, de inmediato va a disminuir entonces la propagación de esta enfermedad, que es una enfermedad que está afectando las Américas. De tal manera que hay que destruir la chinche, la chinche se esconde en los cielos, en los cielos falsos, en las paredes, de tal manera que en la noche salen a comer y eso es lo que tenemos que procurar destruir esta chinche que puede producir esta enfermedad que se llama chagas. Muchas gracias y que Dios les bendiga.